¡Hola galleteros y galleteras! Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar de aceites o qué aceites son los mejores para el consumo diario. Si es la primera vez que has caído en este canal, soy Lorena, soy una estudiante de dietética, una apasionada y enamorada de todo lo relacionado con la alimentación, la cocina y la repostería. Así que si te gustan todos estos temas, te invito a que te suscribas y así no perderte los próximos vídeos. En este vídeo vamos a hablar de los aceites que se consideran mejores o más beneficiosos para nuestro cuerpo y creo que esto en principio a veces queda muy claro pero otras veces crean diferentes dudas y hoy vamos a resolverlas todas y vamos a hablar en profundidad de los aceites. Como ya sabéis y aquí no os voy a sorprender para nada, un aceite es aquella sustancia que a temperatura ambiente se mantienen en un estado líquido. Pero no todos los aceites son beneficiosos o son buenos para el consumo diario. Los dos mejores y los top 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 serían o los más recomendados serían el aceite de oliva virgen extra, también llamado o abreviado AOVE y el aceite de oliva virgen. Estos dos aceites nos aportan muchísimos beneficios, entre ellos son ricos en ácidos oleicos como el omega 3, en antioxidantes como los tocoferoles y los polifenoles, los cuales previenen de diferentes enfermedades como cardiovasculares, como Alzheimer, como el cáncer, etcétera, etcétera. También son ricos en vitaminas como la A, D, E y K y estos dos aceites se obtienen a partir de un proceso mecánico del fruto y con sólo diferentes tratamientos como es el lavado, la decantación, la centrifugación y el filtrado. Aquí tendríamos diferentes variedades según el tipo de oliva que se utilice y aquí en España al menos tenemos cinco. Tenemos la picuda que es un aceite muy aromático y de una producción en la zona de Jaén, Granada y Córdoba. Luego tenemos la picual que tiene ese sabor un poco más potente, estable y resistente a altas temperaturas. Luego tenemos la albequina que tiene ese sabor dulzón y afrutado ideal para hacer mayonesas, aliolis y para preparar platos infantiles ya que tiene un sabor más suave. Otra que tenemos es la cornicabra que tiene un sabor más aromático, un poco más amargo con una acidez un poquito más fuerte. Por último, la que más creo que es más famosa es la de hojiblanca que tiene ese punto picante pero a la vez aromático y dulce. Estos dos aceites, tanto el aceite de oliva virgen extra como el aceite de oliva virgen, son estables a temperaturas superiores de 180 grados. Esto quiere decir que no se oxidan con tanta facilidad. Aparte que son más saludables a nivel de su composición y la diferencia entre el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen sería más organoléptico, o sea, sé por la acidez esa que tiene. Y esto quiere decir que el primero reúne unas características de acidez inferiores a 0,8 gramos por cada 100 gramos, una categoría superior y es como la primera prensada del aceite. Ahora vamos a hablar de los aceites de oliva suave e intenso. Para ello tenemos que hablar primero del aceite refinado. El aceite de oliva refinado es aquel que se obtiene del refinamiento valga la redundancia física química a través de la extracción con la ayuda de un solvente o disolvente, habitualmente es un hexano, y para ello se eliminan las propiedades organolécticas de ese aceite, que es el aroma, el color y esos solventes, y luego se aplican altas temperaturas para producir una oxidación del aceite, el cual no tendría una acidez superior de 0,3 gramos por cada 100. Una vez obtenido ese aceite se crea el aceite de oliva suave e intenso. Para ello se mezcla el aceite refinado con aceite de oliva virgen sin que supere una acidez de un gramo por cada 100 gramos. Vamos a hablar del aceite de orujo, un aceite que hace muy poquito ha vuelto al mercado. Después de años de estudio y de haberse retirado, ha vuelto otra vez nuevamente al mercado. Y ahora vamos a hablar de este aceite. Este se obtiene de los residuos sólidos de la elaboración del aceite de oliva. Aquí se utiliza absolutamente todo, la piel, los huesos, todos los restos de la oliva. Y para ello primero se trata con un solvente, que habitualmente ya hemos dicho que es un hexano. Y seguidamente se realiza un refinamiento. O sea, se aplica como una temperatura elevada. Y para que sea comestible se añade un 10% de aceite de oliva virgen. En el mercado tenemos muchos más aceites vegetales, el aceite de girasol, el aceite de sésamo, el de maíz, el de colza. Y no todos se comportan exactamente igual a la hora de ponerlos en calentamiento. Estos aceites son ricos en omega 6, teniendo una baja estabilidad a temperaturas superiores de 120 grados. Esto quiere decir que se oxidan con facilidad y pierden todas sus propiedades. Y aparte de eso, aportan como esa ranciez. Y aquí estos personalmente yo no los utilizaría para elaborar frituras, ya que cuando la temperatura es elevada suelen producir aldeídos que no son beneficiosos para nuestro cuerpo y que nos aportan mucha inflamación en él. Y entonces, sinceramente, yo no es uno de los aceites que utilizaría de manera habitual. Esto sería diferente con el aceite de coco virgen extra, sobre todo tener en cuenta virgen extra, que tiene propiedades como aumentar el HDL, que es el colesterol bueno, por el ácido láurico, que aunque este tipo de aceite tiene un 94% de grasas saturadas, pero la verdad que es muy estable a la hora de utilizarlos a temperatura de unos 120 a maximísimo 180 grados centígrados. Lo mismo pasaría con la manteca de cerdo ibérica, que es algo que hemos puesto como muy en negativo, que se comporta exactamente igual que el aceite de oliva virgen. Esta es estable a temperaturas superiores de 180 grados y también tiene mucho aporte beneficioso para nuestro cuerpo. En el caso del gris o de la mantequilla clarificada, también sería una buena opción introducir la dieta, ya que nos aporta ácido butírico y la grasa láctea, que es súper beneficiosa a nivel intestinal, a nivel de la microbiota, y es perfecta para los intolerantes a la lactosa o a la caseína. Y resumiendo todo este vídeo os voy a decir que las dos mejores opciones serían el aceite de oliva virgen esta o el aceite de oliva virgen, por todos sus beneficios que nos aportan a nivel corporal y también cómo se comporta a la hora de cocinarlo. Lo que no recomendaría nunca sería el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de colza, ya que estos son muy inestables a la hora de cocinarlos. También produce los aldeídos, que ya sabemos que son súper perjudiciales para nuestro cuerpo. Así que en la cajita de información os voy a dejar un documento para que leáis un poquito sobre el tema de los aldeídos y la inflamación en nuestro cuerpo. Y por último, para una buena conservación de los aceites de oliva virgen extra o de los aceites de oliva virgen, la botella debería ser opaca, ya que el aceite se oxida con mucha facilidad a la luz del sol. Mejor si esta botella es de vidrio o es una lata. Y utilizar romero en polvo a la hora de hacer vuestras frituras con el aceite de oliva virgen o el aceite de oliva virgen extra, ya que nos aporta esa manera de proteger la oxidación. Y no solo eso, sino que mantiene todos los beneficios del aceite de oliva virgen que son maravillosos para nuestro cuerpo y que ya sabemos que las grasas no son malas, las grasas son buenas siempre que sean buenas grasas. Así que nada, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo, que disfrutéis de él. Y nada, nos vemos en el siguiente, pues con una nueva charla o con una nueva receta. Así que ¡chao!